Buenos días a todos, compañeros. Bueno, Vicky, con total objetividad, tanto a la alcaldía como a la presidencia le cogió la noche para comprar los respiradores y para dotar los hospitales de unidades de cuidados intensivos. Aquí no es chutarse la pelota unos a otros. Lo que vemos es que nadie toma conciencia todavía del estado en que está el avance de la epidemia en Colombia. Hoy somos 95 mil infectados, o son. Afortunadamente no me ha dado todavía. Pero esa noticia, ustedes saben que tienen un retraso de 12 días a 3 mil más o menos por día. Quiere decir que son 36. Muy mal, hoy hay 130 mil. Y hay estadísticas mundiales corroborables. Por cada detectado por el examen, hay cuatro a los que no se les ha hecho el examen. O sea, facilito, hoy somos 400, 500 mil infectados en Colombia. ¿Cómo pueden cometer el crimen de soltar la gente así en estas circunstancias, de seguirla exponiendo, exponiendo su salud y su vida? Por eso es que yo estoy de acuerdo con la cuarentena. Ahora, cuarentena sí, pero con un mínimo vital, con la renta básica que tanto le hemos clamado al gobierno para que le entregue a las personas para poderlas confinar y acabar de una vez por todas con la pandemia, bajar el pico y ahí sí aplanar la curva. No como lo dijo el presidente al comienzo en su reality show, en su alo presidente, sino aplanarla realmente. Porque lo que hizo fue hacer que la gente se relajara saliendo todos los días con su aire victorioso, a decir que somos el mejor país que maneja la pandemia. Y era mentira. En este momento somos uno de los peores países y entre los 10 países que más se está infectando la gente está Colombia. Entonces, Vicky, yo creo que confinamiento urgente y nos da pena con el sector privado, pero también pedimos para ellos las ayudas que nunca llegaron. Para la pequeña y mediana empresa nunca llegaron las ayudas. Los bancos les complicaron los créditos, pero es la única manera de salvar vidas en Colombia hoy porque esto es más grave de lo que la gente se imagina. Va a morir mucha gente por las medidas que tomen tanto la alcaldía como el presidente de la República. Es que los recursos del gobierno están focalizados en tres programas que ya todo el mundo sabe cuáles son. Jóvenes en Acción, Madres Comunitarias, etc. Nosotros necesitamos una renta básica universal porque hay gente a la que no le llega ningún dinero. Y a esas personas, a esas personas a las que han salido al rebusque, los que dice el doctor Cabal, que están generando el desorden. Pero lo generan porque es que el hambre es jodida. Por lo menos, y ahí era donde la alcaldía tuvo que haber llegado con ayudas. Ahí tenían, por eso necesitamos una renta básica universal que le llegara a todo el mundo. Porque si le llega a uno, pues bueno, uno se queda en la casa, así sea poquito, ciento de ciento mil pesos, y aguanta. Pero mucha gente, mucha, el doble de eso. Yo creo que la renta básica está en la que no se va a terminar. Mucha gente tuvo que salir a las calles a rebuscarse y ese desorden social obviamente redundó en que aumentaran los contagios. Pero hay una realidad en el mundo, Vicky, hoy. Las personas, los tres presidentes que se burlaron del COVID, los tres presidentes que creyeron que era una sola gripa y que no tomaron las medidas a tiempo, son los presidentes de las tres, de tres de los cuatro países más afectados hoy por la pandemia, que fueron el presidente Trump, el presidente Bolsonaro y el presidente de Inglaterra. Esos tres países, son de los cuatro países que más infectados tienen. Estados Unidos, dos millones seiscientos mil. Brasil, un millón trescientos mil. El Reino Unido va para cuatrocientos mil. O sea que algo hay entre, alguna diferencia hay entre los presidentes que se han tomado en serio esto. Aquí el presidente de Uke lo tomó en serio hasta el 27 de abril y un gran trecho en los que no han hecho nada. Entonces yo creo que si seguimos ablandando las medidas de confinamiento, esto va para allá. Y vamos a estar entre, oye, somos uno de los veinte países con más contagios, de doscientos dos países del mundo. Pero vamos a llegar al décimo muy pronto. Vicky, yo quiero, yo vengo estudiando mucho sobre la renta básica universal. La renta básica universal, como su palabra lo dice, supone universalidad a todos los colombianos. Yo pienso que no debemos darle a los colombianos que ya tienen ingresos. Me parece que no es resonado. No, es que es universal. Es vulnerable y desempleado. Es vulnerable y desempleado. Lo hemos dicho bien claro. Allá voy. Allá voy. Nosotros propusimos tener el ingreso solidario, fortalecerlo, extenderlo a diciembre. Ya el gobierno acogió esa propuesta y aumentarlo en valor y aumentarlo en cobertura de hogares. Incluso llegando a más hogares colombianos que lo que ellos estaban proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué no quisiéramos? Hombre, no un salario, ni dos, ni tres, ojalá cinco salarios mínimos a cada colombiano. Pero obviamente también tenemos que entender que nuestra deuda pública por respecto al PIB está llegando por encima del 60%. Pero nosotros hemos demostrado que se mantienen sostenibles y nosotros hemos explicado dónde se sacaría la plata. Se sacaría, por ejemplo, de que se... ¿El FOME? ¿El FOME no tiene plata ya? No hemos hablado... La exposición del motivo lo dice. Yo la tengo. Yo la tengo. No hemos hablado por eso, pero no hemos hablado del FOME. Nosotros hemos hablado de que no se aplique la reforma tributaria que se hizo en diciembre, de que se unan todos los planes, de que se refinancien todos los billones, decenas de billones que tenemos que pagar el próximo año, etc. Nosotros hemos buscado las fuentes de recursos que ahí están, unificar solamente todos los planes. Pero no, las cuentas que nosotros tenemos no nos da para los recursos que se requieren. No nos da. Por tres meses sale 40 billones. 40 billones sale a los tres meses. 40 billones. Es un sueldo mínimo con prestaciones y otra... Pero déjame responder a Benéctico. Ya estábamos tratando de llegar a un consenso, senador Benéctico, respecto a eso. Igual lo que voy es que ningún país, no estamos hablando de Colombia, ningún país del mundo tiene sostenibilidad fiscal, una sostenibilidad fiscal para quedarse encerrado. Ninguno lo hace. Ninguno lo tiene. Sí, los Estados Unidos es un Estado benefactor, para eso es un Estado socialista ahora... Ah, no, pero entonces Colombia también tiene muchos programas sociales que llegan a más de 7 millones de hogares con muchos recursos y transferencias monetarias. Yo no estoy criticando... Es que nosotros no podemos quedarnos encerrados para siempre. Esto no se va a ir este año. Este año se fue así. Y el otro año también va a seguir. Y si le preguntamos al doctor Cabal qué pasa en el sector comercial, en las empresas en Bogotá, si se cierra 14 días, denos usted un panorama que usted es experto y conoce las cifras y conoce las empresas. ¿Qué pasa con el comercio, por ejemplo, y con el empresariado si se cierra 14 días en Bogotá totalmente? Bueno, Vicky, ya las cifras son básicas. En Bogotá ya se cerró el 24% de los comercios existentes en el rango de metro, pequeño y mediano comercio. Si se cierra 15 días más, cuando un comercio aguante 19 días sin caja y con la baja demanda que hay, esto significaría prácticamente la quiebra de por lo menos 20.000 a 30.000 comercios con una promedio generación de empleo de 4 o 5 personas, o sea, 100.000 empleos menos en Bogotá o en el comercio, sin contar las otras actividades.